Esto es Reporte Búho, los acontecimientos de la vida universitaria que escribe nuestra historia. Reporte Búho. Vamos a entender primamente por economías digitales a las formas de economía que están basadas en el uso de las tecnologías de la información. Y esto quiere decir, por ejemplo, que tenemos lo que conocemos, los mercados libres, los negocios inteligentes, el blockchain o cadena de bloques, o el crowdfunding, que es el financiamiento colectivo. Todos utilizamos la tecnología, la mayor parte de las personas lo hacemos ahorita y hacemos transacciones por medio de la economía digital. Poco a poco lo estamos utilizando porque eso trae consigo que se creen nuevas estructuras en los mercados en línea y nuevas formas de negocios. Entonces, es una responsabilidad que tiene la universidad de desarrollar líderes con habilidades en marketing, en gestión, en negocios. Estas herramientas tecnológicas se deberán incluir en algunos programas de las materias de las carreras. Entonces, que puedan enfrentar y que puedan utilizar esta tendencia que ya no es futura, ya está, que se llama economía digital. Esto es Reporte Búho, los acontecimientos de la vida universitaria que escribe nuestra historia. Reporte Búho.